Como todos los años, Susana Jiménez se instaló en Uruguay para descansar y festejar las fiestas de fin de año. La diva siempre busca maneras de divertirse mientras disfruta de sus vacaciones. Y en esta oportunidad aprovechó para dar un paseo en la hermosa laguna artificial que tiene la enorme propiedad. En su cuenta de Instagram, Mercedes Sarrabeirrus publicó un divertido video de su mamá intentando subirse a un barco de pedal. Dame un empujón, mecha, porque de acá no sale con los yuyos, dale una patada, le dice la conductora a su hija. A pesar de que Susana estaba muy entusiasmada con el paseo, los yuyos le impidieron poder navegar con tranquilidad, como puede verse en la grabación que realizó Mecha. Algo me trabó, se quejó. Como tengo las gambas, agregó, un poco cansada de hacer fuerza. A diferencia de su abuela, Lucía Celasco pudo pasear por la laguna artificial sin tantos problemas. Incluso, estuvo en compañía de su mascota. Empezaron las vacaciones para arroba Lucía barra baja Celasco y Tuna, escribió Sarrabeirrus en la red social. Más información www.más 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 información www www.más información www www ¡Gracias!